Hola que tal amigos, soy Cheo Gómez, bienvenidos a este especial en memoria de Josimare y su paso por Barcelona. José María Andrade Serrano nació el 20 de octubre de 1960, abogado de profesión, entrenador de fútbol y comentarista deportivo por vocación. En 1998 fue campeón nacional sub-20 con Barcelona. Ese logro y otros vericuetos del destino lo llevaron a dirigir al equipo principal en 1999. Fue un miércoles 2 de junio. El presidente Jorge Bejarano entra al camerino a las 8 horas 30 para dar a conocer al nuevo técnico, José María Andrade, en reemplazo de Jorge Javeguere. Su primer entrenamiento fue el jueves 3 de junio a las 11 horas 30, como lo registra la revista oficial de la época, Barce. El día sábado, 48 horas después de haberse hecho cargo formalmente del primer plantel, le da la oportunidad a 9 juveniles en el equipo principal. En ese tiempo, sonaba una generación de jóvenes jugadores, llamados los Mutantes. William Cuero, Melinton Guerrero, Arling Ayoví, Chedrawi, David Valencia, entre otros, eran promesas de la camiseta amarilla. Los Mutantes debutaron ganando 2 a 0 al Deportivo Quito, con goles de Mora y Rosero. En el banquillo, estuvo José María Andrade. Con el ídolo, consiguió 9 triunfos, 6 empates y 12 derrotas. Tomó al equipo en octavo lugar y lo dejó en cuarto puesto en la liguilla final. Lo que pasó después es historia. Historia de Yosimare, como le decía la gente, quien pasó por los escenarios más populares del país, el fútbol y la radio. Adiós a un barcelonista, a un hombre del deporte. Eso es todo amigos, recuerden comentar, compartir y darle me gusta a este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!